¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te tengo aquí ¿Cómo quieres que te quiera? Dele a la injusticia de mí ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te das a mí ¿Cómo quieres que te quiera? Si sabes que te perdí Soñaré que el viento me lleva a donde estés Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer ¡Vámonos! Soñaré que la vida me entrega lo que tuve ayer ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te tengo aquí ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Si sabe que te perdí Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer Yo viviré cantando a las estrellas por el día que tú hay Yo solo querré que la vida me entrega lo que tuve ayer Y como quieres que te quiera, sigo, te tengo aquí Y como quieres que te quiera, te lejos ya de mí Y como quieres que te quiera, sigo, te vas a venir Y como quieres que te quiera, si sabe que te perdí Y como quieres que te quiera, como quieres Y como quieres que te quiera, y como quieres que te quiera Y como quieres que te quiera, sigo, te vas a venir No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Y ya no puedo acercarme ya tu boca Sin desearla de una manera loca Y ya no puedo acercarme ya no puedes que te quiera, si te quiera, si te quiera Y ya no puedo acercarme ya tu Mucho que me cueste ser tu amiga Y ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegada adivinando Y ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Y ya, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un deserrino Y no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Colombia, Cartagena, algo contigo Y ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegada adivinando Y ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Y ya, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un deserrino Y no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Y ya, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un deserrino Y no quisiera yo morirme sin tener Olé, 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 vámonos Algo contigo Hay algo contigo Hay algo contigo Y no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Y no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre nos tiramos los dos Y que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, qué bonito tu pelo negro Qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor todo tú serás Sí, tú serás Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Y que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, qué bonito cuando acaricio Ay, tu guitarra entre mis dedos Qué bonito poder sentirte así Siempre así Siempre así Muy bien lo canta el macho Muy bien Antonio, eres un monstruo macho Gracias Con la letra en el teléfono, no Lo más grande, vamos La letra en el teléfono, no Lo más grande, vamos Si no te das a mí, subiré montañas y al río lloraré y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Y cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sabe que te perdí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te quiera tan lejos ya de mí? ¡Vámonos! Yo viviré cantando a las estrellas por el día que cae. Yo soñé que la vida me entrega lo que tuve ayer. Y cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí. Y cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí. Y cómo quieres que te quiera si no te das a mí. Y cómo quieres que te quiera si sabe que te perdí. ¡Vamos! Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¡Vamos! Yo viviré cantando a las estrellas por el día que cae. ¡Vamos! Yo, yo soñaré que la vida me entrega lo que tuve ayer. Y como quieres que te quiera, si como te tengo aquí Y como quieres que te quiera, te dejas ya de mi Como quieres que te quiera, si como te das a mi Y como quieres que te quiera, si saben que te perdí Y como quieres que te quiera, y como quieres que te quiera Y como quieras Agua de nieve Agua de nieve En tus ojos de diálogo Yo quería ser la flor Que acaricia tu pelo Mucho que haría Pero más pudo al miedo Ya no hay golpe de timor Que exacte de entre Agua y sal Agua y sal Como el agua de mar Que se va entre los dados Un poco dormía Pero mucho soñaba Fuiste la mejor manera De empezar la mañana Fueron semanas O tal vez fueron días Nos sentimos dormir Con aquella alegría Agua y sal Agua y sal Como el agua Que se va entre los dados Pude estar equivocada Pude tener la razón Pero tuve un acorde De la mejor canción El sonido El sonido de tu corazón El sonido de tu corazón Más pudo al mar Más pudo al frío Ya no hay golpe de timor Que exacte este río Agua y sal Agua y sal Agua y sal La mejor canción El sonido de tu corazón 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 Y a mi amor Le lleno de mis pensos Lo que no tendré Y lo que tengo Y a mi amor Le doy Todo lo que hay en mí Eres lo más bello De la vida Contigo mi alma Crece Las heridas En la vida Y en la vida Contigo Tiene color Contigo Todo Tiene sabor Contigo La vida Siempre Me sabe La canción Eres Todo Lo que tengo Las cosas Que vi Y las De sueño Tiene amor Que la luz Se lleva El viento Es Estante Después Dice Dime Dime El sol Amor Amor de rosa Y de miel Amor de rosa Y de miel Amor de rosa Amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel. Amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel. Amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel. Amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel. Amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel. Amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel. Amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel. Amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vacente! 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 Buster Un beso Postería Pero mucho soñaba, fuiste la mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas, o tal vez fueron días, no supimos poder ir con aquella alegría. Agua y sal, agua y sal, como ataca el mar. Que se va entre los dedos, no pude estar equivocada, pude tener razón. Pero tuve una corte de la mejor canción, el sonido de tu corazón. Quedan amores, como gotas de un río, que dejo de tu voz, que atraviesan lo mío. Ya mucho quemaba, en el pasco del premio, ya mi golpe de timón, te deshacaste el lío. Agua y sal, agua y sal, como al agua y mar. Que se va entre los dedos, pude estar equivocada, pude tener la razón. Pero tuve una corte de la mejor canción, el sonido de tu corazón. Agua y sal, agua y sal, agua y sal, agua y sal, pero tuve una corte de la mejor canción. Agua y sal, agua y sal, agua y sal, mamua y sal. ¡Muchísimas gracias! ¡Olé, gracias! ¡Muchísimas 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 gracias! Gracias señores, para todos vosotros, gracias por estar aquí conmigo, gracias por sentirme, gracias. Gracias señores, 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 gracias. Gracias señores. Gracias señores, gracias. 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 Gracias señores. Gracias señores, gracias. 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 ¡Vamos por Carreca! ¡Buenas noches! ¡Vamos por Carreca! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos por Carreca! ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noches!